Gracias por continuar con nosotros. En Estados Unidos, un nuevo reporte reveló que el 88% de los jóvenes milenios son calificados como los conductores más peligrosos en las carreteras. Moisés González con los detalles. Un nuevo reporte ha revelado que el 88% de los jóvenes de la llamada generación millennial se ha comportado de manera irresponsable mientras maneja al menos una vez el último mes. Eso coloca a estos jóvenes de entre 19 y 24 años en el puesto número uno de conductores más peligrosos. Sí, yo me he dado cuenta. Yo empiezo a ver que se empiezan a acercar los carros y ya sé que es porque están distraídos haciendo algo en el teléfono o algo así. Entonces sí pasa, casi todos los días me ha pasado algo así. De acuerdo con el estudio, el envío de mensajes de texto mientras se maneja es uno de los comportamientos que más aumenta el riesgo de choques entre este grupo de jóvenes. Esa generación de los milenios está muy como muy focada a todos los temas de tecnología y al celular. Entonces todas sus comunicaciones con sus amigos ya es por WhatsApp o por mensaje y están utilizando todo el tiempo el celular. Entonces están siempre distraídos con eso. De acuerdo a este informe publicado por la Fundación AAA, otras de las acciones peligrosas comunes entre los milenios son pasarse la luz roja y manejar a exceso de velocidad. Se distraen, sí, siempre hablando, testeando, sí, o sea, no tengo dudas que es así, no me sorprende. Y es un poco por todo el mundo así, yo paso mucho tiempo en Europa y pasa lo mismo. Por eso los seguros, las seguradoras cobran mucho más a los jóvenes. En Miami, Florida, Moisés González, Noticiero, Estrella TV.